Esos comandantes lo tienes que tener sí o sí. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PAPECIT TV y hoy vamos a hablar de los comandantes que son meta en el juego Rise of Kingdom. Así que vamos a avanzar y vamos a comenzar con el primer comandante. No, 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 no. Espera un momento. A ver, ¿cómo es posible que el 71% de los que ven mis vídeos no están suscritos en este canal, chavales? 71%, ¿cómo es posible? Que hay que subir los seguidores. Así que antes de que comience yo, darle a suscribir. Ahí abajo. Ahí, ahí. El botón rojo. ¡Ahí! Bueno, muy bien. Entonces, ya que estás suscrito, pues comenzamos. Bueno, como ya sabéis, el juego está hecho de comandantes que hay. Comandantes que son meta, que los tienes que tener sí o sí. Y comandantes que, bueno, si lo tienes está bien. Si no, no pasa nada. Y bueno, el primer comandante que tienes que tener sí o sí. Y estamos hablando de la Season of Conquest. O sea, el SOC, que es a partir del KBK3. Que, bueno, vienen comandantes. Si no lo tienes o si has migrado, te se desbloquean. Y si no lo vas a... o te van a venir poco a poco. Y uno de esos es el señor Nevsky. El señor Nevsky es uno de los mejores comandantes que puedes tener en el juego. De momento, digo yo, no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero de momento es uno de los comandantes que sí o sí tienes que tener. Y más si eres caballería. Si no lo tienes, mal asunto, chaval. Y bueno, tengo un vídeo también del señor Nevsky. Que estoy hablando si tienes que subir la apariencia, sí o no. Voy a poner aquí arriba el cartelinho. Si lo quieres ver, dale, pulsa ahí. Y este comandante es uno de los metas. O sea, este tiene que tenerlo sí o sí. Porque la verdad que hace bastante daño DPS. Reduce defensa de tropas, hace debuff. Y la verdad que es un comandante muy útil. Que es súper bueno para PVP. Y para rallies. O sea, Changyu con Nevsky. Súper bueno. Attila con Nevsky. Súper bueno. Aunque bueno. Contra Zenobia y ahí un poco sufre. Pero los rallies no están mal. Te pueden dar buenos resultados. Y por eso es uno que sí tienes que tener. Y si vamos aquí siguiendo con las habilidades. Te dan bono de ataque. Velocidad de marcha de caballería. Bueno. No es una habilidad o una cosa que tienes que tener. Pero bueno. Lo que sí también es también la bonificación de salud. Y luego si seguimos aquí. Defensa de caballería. Bono de daño, etcétera, etcétera. O sea, no veáis todas las habilidades. Es más decir. Los metas. Lo que tienes que tener. Y el señor Nevsky es uno que sí o sí tienes que tener. Muy buen comandante. Y lo pueden parejar con Juana, por ejemplo. Lo pueden parejar con Sivandarrali, con Changyu. También Changyu, Nevsky en el campo. También son una pareja muy buena. Así que es multiútil. Lo puedes usar de principal o de secundario. Un super comandante. Un meta que tienes que tener a este momento. Otro que sí es bueno. Es el señor Wanyu. Infantería. Otro comandante que es super bueno. Lo tienes que usar de principal. De secundario. No lo recomiendo. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero no lo recomiendo. ¿Y eso por qué? Porque como veis aquí. Factor de ella. Cuando sea de comandante secundario. Pues pierde un poco de daño que hace. De 2000 se le baja a 1000. Y lo bueno que también tiene es su pericia. Cuando Wanyu obtiene el escudo. También aumenta su nivel de habilidad. En un 15% tres segundos. Wanyu abandonó las estructuras. El blanco de marcha. Eso ya. Bueno. El blanco de marcha. Bueno. Pero bueno. Eso también está bueno. Y también silencia. Lo vamos a buscar. A donde estaba. Aquí en un rato. Bueno. Da igual. Las habilidades da igual. Pero silencia también. Que también es una habilidad. Que está muy buena. Y va muy bien con Esquipión. Wanyu Esquipión. Es una pareja muy buena. Y lo que también tiene. Es no olvidar el daño AOE que hace. Que da esas vueltillas y pega a más marchas. Bueno. Aquí está lo de silenciar. No lo he visto. Aquí está. Bueno. Vamos a leer este. Probó a condena directa hasta tres objetivos. Que es el daño AOE. Y además silencia durante tres segundos. Si estáis aquí. Os explica lo que pasa. Aquí. Las tropas de abrigo no pueden usar habilidades activas. O sea. Silencia las tropas que le das. Que también no lo voy a dar. Y tiene AOE. O sea. Otro comandante muy bueno. Que tiene mucho DPS. Luego seguimos. Con el señor Chang Yu. Chang Yu como dije antes. Buena pareja con Nevsky. Y este también. Pues tiene bastantes daño. Bueno. Y reducción de defensa. También cosa buena de debuff. Y también. El AOE que tiene. O sea. Que también da a tres objetivos. O hace daño a tres objetivos. Que también es muy. O sea. En el PVP. O en el campo abierto. Lo bueno. O lo que tienes que usar. Son DPS. Comandantes que tienen muchos DPS. Y comandantes que hacen daño en área. Perfecto. Esas cosas. Y esto también es otro. Que es Chang Yu. Chang Yu. Como ya dije. Lo puedes emparejar con Nevsky. O otra muy buena pareja. Es con Honda. Honda. Un comandante que es poco valorado. Pero que es un muy buen. En comandante. También tiene su AOE. Y tiene mucho de daño de TPS. O sea. También le da a tres objetivos. Y bueno. Si lo tienes de secundario. Yo lo recomiendo. De secundario. Hace 1250 de daño. Te da bono de ataque. Aumento de ataque adicional. Te da. Bueno. Reduce el daño que te dan. Hace factor de no recibido. Y bono. Capacidad de tropas. O sea. Que un 10%. O sea. Podrás. Las marchas serán más grandes. Tendrás un 10% más de tropas. Y luego. Lo que también tiene. Es el daño de habilidad. ¿No? El boom. Que también es muy bueno. Emparejando con Chang Yu. Si no tienes a Honda. Pues. Puedes usarlo con Mehmet. Si tienes el museo de Mehmet. Desplocado. O sea. Si tienes el museo de Mehmet. Desplocado. También puedes emparejar Chang Yu con Mehmet. Tampoco es. Mala pareja. Pero te recomendaría. Sí o sí. Terminar a Atila Tequeda. Porque también. One Youth. Lo puedes emparejar. Con Atila Tequeda. También usa una buena marcha. Y también. Como ya dije. Tiene AOE. O sea. También da a tres objetivos. Que están alrededor tuya. También le vas a hacer algo. Luego. Siguiente comandante. Es Butika. Butika. Otro comandante. Que tendrías que tener. En tu repertuario. Pero ya. Ya depende. El nivel de gasto que tienes. ¿No? Son muchos comandantes. Que hay que tener. Pero. Esto es lo que recomiendo. Que son meta en el juego. De momento. Y Butika. Que también es una de esas. Que también. Hacen bastante daño. De PSO. Los 2.300. Son una barbaridad. Y lo que también tiene es. Detalles de apelar. Y se ha recibido. Aumenta en 35%. También tiene. Bueno. Estatio de velocidad. La verdad. Bueno. Tiene aumento de ataque. Tiene defensa. 30%. Que también es bastante. Tiene. Reducción de daño. De habilidad. O sea. El daño que te hace. De habilidad. También se reduce. Bueno. Tiene. Tiene un montón de buffs. Un montón de. De. De bonificaciones. Por eso también la hace. Una comandante. Muy buena. Y se puede usar. Con Artemis. Ya. Yo la uso. Por ejemplo. Con YSG. Porque la verdad. Es una barbaridad. El daño que hace. Esta. Esta pareja. O sea. Tremendo. En. En una bolita. Con la aporte. Que hace. Estas dos. Tremendo. YSG. Porque YSG. Pues también tiene. AOE. Y hace a. Tres enemigos. Hace daño. Luego aquí. Bono de ataque. Darkeros. Esto no interesa. Bono de habilidad. De daño de habilidad. Esto. Tremendo. Tremendo. Bueno. Otro. Este otro comandante. Buenísimo. Que también hace mucho daño. Y si has comenzado el juego. Te recomiendo terminar a YSG. Empezarlo. Y terminarlo. Super comandante también. Que se puede usar. Mucho tiempo. Luego. El señor Scipión. También es otro. Eso que tendrías que tener. Pero eso ya depende. De nivel de base. Bueno. Scipión. Muy buena pareja. Y también. Porque tiene. Varios cosas. De debuff. O sea. Salud enemiga reducida. Bonos de ataque. De infantería. Un montón de cosas. La verdad. Otro comandante. Buenísimo. Que tiene muchos buffs. Que también recomiendo. O sea. Recomiendo. Wanyu. Nevsky. Changyu. Boutique. Boutique. Atila. Atila. Onda. Y Esquivión. Esos son los. Que te recomiendo. Que tendrías que tener. En tu. Repertario. Luego los otros. Ya. Depende del nivel. Que vas a hacer. Pero te recomiendo. Comenzar. Si no lo tienes. Con Nevsky. Nevsky. Es uno de esos. Que tienes que tener. Que recomiendo. Si o si tener. Y si tienes. O no tienes pareja. Para Nevsky. También. Juana. También es un buen. Comandante. Que puede llevar. William. También es un buen. Comandante. Que puede llevar. Con Nevsky. O sea. Eso ya. Depende. Lo que tengas. Pero Nevsky. Es un comandante. Multiúcil. Que puedes. Emparejar. Con muchas. Tropas. O muchas. Comandantes. De caballería. Changyu. Nevsky. Nevsky. Juana. Nevsky. William. Etcétera. Etcétera. Así que Nevsky. Es uno de esos. Que tienes que tener. Sí o sí. Y lo otro. Ya. De mental nivel. Así que gente. No olvidéis. Suscribiros. El botón rojo. Es gratis. Si le tocas ahí. No te van a facturar nada. Me vas a ayudar a mí. Y vas a ayudar. Que esta comunidad. Quenece. Así que. Darle a ese botón. Nos vemos en otro vídeo. Pásalo bien. Adiós. Chau. Chau. Chau.